¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les tengo un video muy, muy, muy diferente a los que cada vez siempre hago. Hoy decidí hacer un Get Ready With Me, que es alístate conmigo. Y básicamente les enseño un look de maquillaje, peinado y outfit. Lo último que hice creo que fue de maquillaje y peinado, pero esta vez decidí también meterle un outfit. La verdad no sé si les gusta este tipo de videos aquí en este canal, así que me gustaría muchísimo que dejan un like si les gusta. También que me lo dejen en los comentarios y por Twitter. Ya sé que he estado medio perdida por Twitter, pero ya voy a regresar, se los prometo. La verdad pues me divertí muchísimo haciendo este video, así que como les dije, si les gustó la verdad déjenme saber para hacer más después. Tal vez nada más de outfits y así, así. Entonces por favor déjenme saber. Pero sí, entonces ya me callo porque después no puedo hablar y después nunca van a ver el video. Así que hay que comenzar con el video. Lo primero que voy a usar es esta prebase de Maybelline, que la verdad me encanta. Ahora lo más importante, hay que humectar nuestros labios. Ahora sí, sigue la base. Yo uso de dos colores diferentes, una más clara y otra más oscura que mi piel. Porque la verdad nunca, nunca, nunca latino mi color. Y si me bronceo o algo, no tengo que comprar otra. Solo uso más oscura que la clara. Y listo. Y las aplico por toda mi cara, difumeando muy bien con mis dedos. Y las llevamos hasta el cuello. Y es lo mismo con los correctores, uno más claro y otro más oscuro. El más claro lo aplico en las ojeras y a lo largo de mi nariz. Lo difumo todo usando mis anulares. Ahora aplico otra vez el más claro en cualquier imperfección o rojez que tenga. Y después, antes de difuminarlo, aplico el más oscuro, donde aplique el claro hasta llegar a mi color de piel. Yo la verdad no uso mucho de nada. Uso muy poquita base y corrector para un look más natural y no tan cargado. Hay que sellar todo con un polvo translúcido. Este es de Rimmel London y la verdad es mi favorito. Ahora aplicamos blush. Tampoco me gusta abusar mucho de este. Así que saco la brocha muchísimo para que se caiga casi todo el producto. Ahora uso este polvo compacto más oscuro que mi piel y lo uso como bronzer. Lo aplico debajo de mis mejillas y a los lados de mi nariz. Moviéndonos a las cejas, lo primero que uso es este lápiz de wax. Y esta ayuda a que no se muevan tanto mis cejas durante el día. Y después los peino con un cepillito. He estado usando esta sombra de The Nudes para rellenar mis cejas. Porque todos los polvos de ceja que tengo hacen que mis cejas se vean como todavía más oscuras. Así que por el momento esta me está gustando más. A mi me encanta esta prebase para ojos de E.L.F. Siento que sirve muy 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 bien y pues también está súper barata. Para este look voy a estar usando estas sombras de The Blush Nudes. La primera que usaré es esta blanca con brillitos. Y la aplicaré en la mitad de adentro de mi párpado móvil. El lagrimal y poquito debajo del ojo con mi dedo. Ahora aplicaré esta sombra medio rosa en la mitad de afuera del párpado móvil. Ahora sí con una aurora tomaremos el color rosita mate. Y lo difuminaremos en el doblez del ojo y un poco más hacia arriba. Y también por la parte de abajo de nuestros ojos. Vamos a usar nuestro blush. Y lo colocaremos solamente en el doblez del ojo y debajo del ojo. Y difuminaremos muy bien pero que no llegue más arriba que el color rosita que pusimos primero. Para delineador estaré usando este morado que me fascina. Solo llegaré hasta la mitad del ojo y haré una alita hacia afuera. Con un delineador negro voy a delinear esta parte del ojo para que mis pestañas se vean como más gruesas y más llenas. Y ahora sí aplicaré mi rímel favorito sin olvidarme de mis pestañas inferiores. Yo siempre, siempre, siempre me mancho el párpado. Así que lo limpio fácilmente con un Q-tip. Ahora solo aplicaremos chapstick otra vez. Y listo. Para el cabello empezaremos usando este protector de calor por todo nuestro cabello y lo cepillamos. Voy a usar esta curling wand de Numi. Vamos a tomar una sección de cabello, la enrollamos en la enchinadora y soltamos el cabello en unos segundos. Todas las secciones las estoy enchinando hacia atrás. Ya que hayamos terminado, separaremos nuestro cabello un poco con nuestros dedos y aplicaremos aceitito por todo nuestro cabello. Decidí esta vez no usar spray porque mi cabello se sentía tan, tan, tan suavecito. Y sentí que con spray no estaría tan suavecito. De a usted tengo puestos Miss Converse. Este vestido de Forever 21. Este gorro que también es de Forever 21. Y esta bolsita de Kelsey Dagger. ¡Suscríbete! 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 Gracias.